El día de hoy No hay momento que perder Hay que buscar unir al mundo de una vez There are people lying And it's time to lend a hand To life, the greatest gift of hope No hay que esperar Y si al otro hay que evacuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar We are all the better That may be the family And the good You know love is all we need We are the world We are the children We are the one Who make it better They soon start giving Menos de esperanza No podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Juntos tú y yo Oye Y que no es tan solo Queremos ayudar Con compasión Firmeza y el mando We are the one We are the children Somos la luz que alumbra con ardor Lo más oscuro There's a choice we're making We are saving our own lives It's true We make it better They just you and me When you don't know There seems no hope at all Recuerda que estaré A tu lado sin duda But when we win Let's realize All that will change We'll only go La manera De poder pensar We are the one We are the children We are the ones We make it better They soon start giving Ya no podemos rescatar No podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tú y yo We are the one We are the one We are the one We are the children We are the ones We make it better They soon start giving A little cast That sun and light I am all You came o'яться Y me Ya no podemos rescatar Lo más oscuro Alena No podemos rescatar La tolerancia Vamos a revivir de nuevo juntos tú y yo La fe, la esperanza que un día se acabó Un día se acabó Esto es un grito mundial que retombe tu nación Somos el mundo, una raza, paz, corazón Somos latinos unidos en una canción Con una poderosa misión, construye la bendición Por fe Aquí va yaseando el polvo o la ceniza Cada niño tiene derecho de una sonrisa Dale la mano a tu hermano, sirve de consuelo Aquí en la tierra tanto como el reino de los cielos We are the ones, we are the children We are the ones who make the better day, so let's start La fe que nos puede salvar juntos tú y yo La fe que nos puede salvar juntos tú y yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!